Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a explorar un libro inspirador que ha impactado a millones de personas en todo el mundo, El poder de la hora de Eckhart Tolle. En este video, descubriremos cómo este libro puede ayudar a los emprendedores a encontrar la paz interior y alcanzar el éxito en sus vidas. El poder de la hora nos invita a enfocarnos en el momento presente y a vivir una vida plena y consciente. Eckhart Tolle nos enseña que la clave para encontrar la felicidad radica en liberarnos de los pensamientos compulsivos sobre el pasado y el futuro, y sumergirnos en la experiencia de la hora. La atención plena, también conocida como mindfulness, nos ayuda a liberarnos de la ansiedad y la insatisfacción. En el libro, Tolle aborda temas como el ego, el sufrimiento y la ilusión del tiempo, guiándonos hacia la comprensión de nuestra verdadera esencia y la conexión con la conciencia universal. Aplicar las enseñanzas de El poder de la hora puede tener un impacto significativo en la vida de los emprendedores. Al desarrollar una mentalidad enfocada, consciente y receptiva, podrán tomar decisiones más claras y aprovechar al máximo cada oportunidad en su camino hacia el éxito. En resumen, El poder de la hora es un libro revelador que nos enseña a liberarnos de la carga del pasado y las preocupaciones del futuro, permitiéndonos experimentar la plenitud del presente. Si deseas encontrar la paz interior y aplicar la atención plena en tu vida personal y profesional, te recomendamos explorar este libro transformador. Gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más recomendaciones de libros y consejos para emprendedores. Has leído El poder de la hora y déjanos tus comentarios y comparte tu experiencia. Nos vemos en el próximo video.